Voy a empezar con esta crema de points y me voy a aplicar puntitos en toda mi cara Y después me lo voy a esparcir todo muy bien con los dedos Después voy a poner este betún para las cejas de Makeup Revolution Y me voy a hacer las cejitas No me voy a grabar como hago las cejas porque para eso voy a hacer un video solamente de mis cejas Porque todo el mundo me pregunta que como me hago las cejas Entonces les voy a hacer un video de como me hago las cejas Ahora voy a poner este primer, me voy a aplicar en toda la cara Y después a mi me gusta como esparcirlo con los dedos porque yo siento como que se va a absorber más Mientras se seca voy a poner este primer para los ojos Y me lo voy a aplicar en todo el párpado y después lo voy a difuminar con los dedos Ahora voy a poner esta paleta de Makeup Revolution El color Bias con la brocha de Real Techniques Esta que es como gordita Y me lo voy a aplicar en todo el párpado sellando muy bien el primer para que el maquillaje nos mire todo el día Ahora voy a poner el color Vogue y me lo voy a aplicar en todo el párpado móvil para que sea nuestra sombra base Ahora voy a poner el color Mutual y la brocha para difuminar de Real Techniques Y me lo voy a aplicar en la cuenca del ojo para que sea nuestra sombra de transición Ahora voy a poner el color Tone, lo vamos a poner en la cuenca del ojo y en la V externa Y lo vamos a difuminar todo muy bien Para hacer el cut crease voy a coger corrector Y esta es la que la compré en el primer y la verdad me encanta para hacer cut crease Mi truco es hacer como unos puntitos después mirar hacia arriba Y ya más o menos tengo como la base donde tiene que ir todo el cut crease Una vez tengamos la base vamos a poner más corrector Ahora vamos a coger el color Stout Y a mi me gusta ponerle sellador de maquillaje para que el color sea más pigmentado Ahora vamos a coger el mismo color que utilizamos en la cuenca del ojo Y vamos a difuminar muy bien el cut crease que acabamos de hacer con el color anterior Voy a utilizar este delineador de ELF Y me voy a hacer una rayita muy delgadita para después colocarme pestañas postidas Voy a coger nuevamente el corrector y me lo voy a aplicar en todos los granitos, imperfecciones, zonas rojas que tenga Y después con una esponjita lo voy a difuminar todo muy bien Nuevamente voy a coger el corrector y ahora me lo voy a aplicar en las ojeras Y lo difuminamos todo muy bien Ahora voy a volver a coger el color Tone y esta brocha pequeña de Real Techniques Y me lo voy a aplicar en las pestañas inferiores, no tan grueso, queremos que sea una línea delgadita Después vamos a coger polvos translúcidos y vamos a sellar todo el corrector que acabamos de poner Ahora vamos a seguir con el blush, a mí me gusta aplicarme este color muy clarito de acá Lo vamos a aplicar con esta brocha y vamos a ponerlo en las manzanitas así que sonrían Así estén muriendo por dentro También me gusta ponerlo en la nariz porque no sé, me parece que se ve como muy tiernito Ahora voy a coger el iluminador y esta fan brush de Elf Y me lo voy a aplicar en los pómulos O sea de verdad que el iluminador se lo pueden echar al gusto Me lo voy a aplicar en la nariz En el arco de la ceja así que no me puede faltar Y también voy a poner un poquito de lagrimal del ojo Ahora vamos a poner pestañines y lo vamos a aplicar en las pestañas para juntar las pestañas reales con las postizas Así que no se vea como tan falso Ya por último voy a tomar mi sellador y a mí me gusta aplicármelo, o sea me gusta echarme todo el tarro Así como si yo lo regalaran a alguien en la esquina Mientras de cerca voy a coger este labial de Mua en el color número 3 Y lo voy a combinar con este nude de Makeup Revolution para que sea como más clarito Y listo Espero que les haya gustado mucho el video de hoy Si fue así por favor dale like a este video Si te gusta mi canal y no te quieres perder ninguno de mis videos No se te olvide suscribirte al botón que está allá abajo Y tampoco se te va a olvidar activar la campanita para que yo te avise cada vez que suba un nuevo video Todas mis redes sociales y cuando digo todas mis redes sociales me refiero a mi Instagram y a mi Snapchat Van a estar allá abajo para que vayan y me sigan Yo soy Laura y soy estilo RC Yo soy Laura y nos vemos la próxima semana o de pronto esta en un próximo video Bye ¡Gracias por ver el video!